¡Volaré! ¡Oh! ¡Cantaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Di Blum! ¡Di Pinto! ¡Di Blum! ¡Felicción! ¡Estaré el azul! ¡Volaré! ¡Oh! ¡Cantaré! ¡Oh! 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 Yo voy con Ere Europa. Elige el mejor equipo. Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Puno, a orillas de Dalmo, Títica. Estamos a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Hoy vamos a conocer el hotel Ecoin Hoteles y vamos a conversar con Katia Morante, su gerente residente. Síganos en fanpress.com Cuéntanos Katia, ¿hace cuánto tiempo viene funcionando aquí en Puno Ecoin Hoteles? Son 10 años que estamos en Puno. Este año hemos cumplido el onceavo año, perdón. Primeramente fuimos uno de los pioneros que estuvieron acá. Como usted sabe, el primer hotel de una categoría elevada que se encontraba en Puno era el hotel de la isla Esteves. Luego pasó a Posada y luego somos nosotros quienes también incursionamos con el turismo en lo que es Puno. Creo que Ecoin Hoteles no solamente está aquí en Puno, sino en otras ciudades del Perú, ¿no? Sí, tenemos en lo que es Perú, en Cusco y en Colca. Somos una cadena internacional que se está expandiendo en Perú. Cuéntanos, el potencial turista que viene aquí al hotel Ecoin, ¿qué puede encontrar aquí? Facilidades, comodidades, cuéntame algo. En lo que es dentro del hotel tenemos habitaciones muy amplias con luz, no es artificial, luz natural del sol. Tenemos lo que es un business center, el restaurante, un lobby bar y también el turista puede salir a ver nuestro jardín, que es muy bonito y tenemos unas alpacas que representan a lo que es el altiplano. Algo importantísimo que veo aquí también es el paisaje, ¿no? Tener al lago Titicaca al lado. Exacto. Nuestras habitaciones tienen vista al lago. Usted puede ver desde nuestras habitaciones todo lo que es el lago Titicaca y la isla de los Uros. Algo que es importante en el mundo de la hostelería, bueno, de hoteles, es internet. Cuéntame algo. Bueno, nosotros contamos con un business center para los pasajeros que no viajan con computadoras, y Wi-Fi en todo el hotel gratis para los pasajeros que necesitan comunicarse a diario y viajan con sus propias computadoras. Hace unos meses preocupó mucho al mundo turístico cuando hubo problemas aquí en Puno. Imagino que superaste todos esos problemas, ¿no? Sí, bueno, la situación en Puno estuvo un poco fuerte en cuanto a lo que es el problema minero, y nos afectó, nos afectó mucho al turismo y afectó también a todo lo que es la gente local, ¿no? Todo lo que es el comercio, porque si usted bien sabe, también Puno se caracteriza por comercio. Pero gracias a Dios ya pasamos esa valla, creo que se magnificó demasiado la situación, se aplazó de lo que no debió ser, pero ya todo eso fue superado. ¡Suscríbete al canal!